Costa Rica lidera las propuestas de ecoturismo, conservación ambiental y sostenibilidad rural. El ICT ha creado una agencia oficial para la promoción, santificación y control del turismo ecosostenible. Certificado Verde, un programa que cubre el proceso que cada hotel debe seguir para lograr el certificado de turismo ecosostenible. La bella bióloga marina costavicense Melisa Gil conduce una jornada de ecoturismo donde visitará diferentes empresarios, mostrará sus propiedades y compartirá sus experiencias. El ecoturismo sostenible certificado tiene objetivos claros que aseguran el beneficio para las comunidades, el bajo impacto ambiental, la conservación, la difusión de cultura y arte y la educación ambiental. Una experiencia única en los lugares más bellos de Costa Rica. Comparte excitantes ecoaventuras y mucho más en Certificado Verde. Enfrimmedades 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 Enfism Periol Enfrimmedades Gracias.